Quiero también, por supuesto, dar la bienvenida a todos ustedes, como ya han dicho los que antes han querido el uso de la palabra, pues no es por el horario y por lo que han querido de dejar otros quehacernos. Pero también es de mucha importancia, primero que la Junta de Andalucía tenga que suplir a estos bancos o estas casas de ahorro, que de una forma u otra nos han dejado un poco a la deriva, y también porque creo que es un momento en el que todos tenemos que animar el mundo. Delegado, habrás visto que en el Guadalhorce el comercio y la institución van de la mano. Quizás también nos ha forzado un poco más esta situación que se está viviendo, pero desde mucho antes que llegase a este periodo tan difícil, ya damos pruebas y muestras de que Guadalharines es, creo, lo más importante que ha podido pasar en estos últimos tiempos en el Guadalhorce. ¿Somos así? Quizás cada pueblo ha hablado un poco con su propia autonomía, y está claro que hacemos algo parecido a lo que dice este portal. O sea, nos abrimos al mundo y nos unimos para hacer compras, y en este caso yo me pongo en el lugar de los propios comercios. Si somos varios los que unificamos para hacer compras, seremos más competitivos, eso no cabe duda, como cualquier empresa como muy potente que pueda ser. Entonces, nuestra aportación, nuestro granito de arena, como está a través de esto, de estos cinco pueblos, hablo de la institución, hacia el comercio, hacia nuestros vecinos, creo que es algo poco risónico que haya podido pasar, pero aquí está la prueba de ello. O sea, todo lo que pueda venir al Guadalhorce, desde el comercio, deporte y turismo, será bien recibido, me alegra mucho de estas palabras que nos ha dicho Fernando, que están dispuestos a todos, natural, fin y fin, son los representantes del comercio de estos cinco pueblos, y mi enhorabuena por esta presentación que se ha hecho, que el contenido es muy importante, y creo que el momento también de dificultades como estos puede ser mucho más importante todavía, y que en la medida que pueda, utilicenlo, y cuenten como antes, como ha dicho Fernando y Antonio, como han dicho los demás alcaldes y como va a decir ahora, cuente con nuestro respaldo para ello, porque además es que estamos, estamos para eso, y con esas razones también ustedes no nos han puesto aquí, que digo aquí porque está claro que está hablando por los comerciantes de los cinco municipios. Muchas gracias.